hola qué tal aquí estoy en Limache voy a buscar la moto no les contaba por qué resulta que se me ocurrió hacerle la mantención yo a la Duque 200 y compré un compré un kit de mantención por Mercado Libre de 2 litros de Hipone Katana full sintético 10 W50 y un filtro de aceite que venía en el pack con su correspondiente o ring el problema es que después de haber andado como unos 150 kilómetros en la moto me fijé que estaba perdiendo aceite y de hecho estaba perdiendo mucho aceite el punto es que me preocupé y primero no sabía por dónde salía aceite miraba por abajo por todos lados y no no se lograba apreciar el tema es que después de un tiempo vi bien puse un cartón en la moto abajo y me di cuenta que estaba perdiendo aceite por la tapa del filtro del por la tapa del filtro de aceite estaba perdiendo aceite por otra parte hace un tiempo había visto en instagram un taller de moto del Limache y venta también de motos que se llama M motos de hecho ahora estoy buscando la dirección y vamos para allá en M motos llamé y son especialistas en KTM lo que igual es súper bueno porque ustedes saben lo que cuesta encontrar un taller que arregle motos que la arregle bien y arregle sobre todo KTM con lo complicadas que son entonces pedí una hora vine el joven me detectó al tiro el problema y el problema era justamente que lo ring del filtro que compré no tiene como el grosor suficiente al parecer y por ahí filtraba el aceite entonces la moto la dejé el martes creo el lunes no recuerdo y ahora que es jueves vengo a buscarla así que esperemos que quede súper bien les voy a mostrar dónde vamos por si alguien de la quinta región necesita traer su moto o tiene una KTM necesita que un arreglo lo pueden ver ahí ando buscando la dirección porque es en calle cóndel 436 C ahí está la calle cóndel y ahí está M motos en el 436 C ahí está la duque está lista ya para irse hola hola como estás bien como estás bien como está y lo estoy hablando que hay la cámara la cámara bacán oye que tenía la vuelta oye que tenía la vuelta porque debido a que ya le pusimos el torque correcto y seguía agotando aceite por la camita del filtro de aceite y tú me comentaste que habías cambiado el o-ring decidimos poner un o-ring original que obviamente hizo la diferencia el o-ring que traía que parecía estar en buenas condiciones pero claro el nuevo era de una calidad superior lo hicimos al KTM y ya la tapa entró más durita o sea como que hacer un giro para que entrara y ahí después el conductor que corre fue todo goteo al principio un poquito pero ya después... o sea cuando uno se le ocurre hacer estos cambios que idealmente debería ser uno de un taller especializado hay que fijarse que no cualquier o-ring sirve claro o sea es que idealmente claro cambiar el o-ring de esa tapa es bueno siempre hace bueno ponerle recursos nuevos pero hay que tener la sutileza de ver la calidad de lo que uno está instalando y esos son los pequeños detalles en los que en un taller con experiencia con ya años de ver cosas que uno va aprendiendo entonces claro yo te comenté mal de la mente ese día cuando toqué el o-ring te dije oíste es plástico lo cambiaste? si venía con el nuevo tiene que ser o-ring es de goma pero hay que saber detectar cuales son claro pero es que este era demasiado plástico la verdad es que se nota mucho mira este su-ring que traía la moto si lo toca es como súper liso parece que iba a ser bueno que venía con el filtro hay filtro hay filtro filtro, filtro, filtro hifofiltre hifofiltre así que lo compré hifofiltre y mira y este es un o-ring no es un origen académico pero es un o-ring interesante de los que nosotros ocupamos para que puedas sentir como la diferencia de la goma claro el otro es el espesor no más que el espesor es el material porque eso no es el o-ring que lleva pero el otro es el material se siente como gomoso no es como plástico en el fondo es eso es como las pequeñas civilesas que uno va adentrando después con el tiempo no va a ser un registro porque todas las motos que entran a Mmotos quedan con su registro para que tengan su historia de cuando vinieron que se le hizo etc cosa de incluso dar garantía por los servicios que ellos prestan Omar nos puedes contar un poquito en que consiste el registro? si este registro es un sistema de protección tanto para el cliente como para nosotros de manera que si dentro de los servicios que se le hicieron a la moto después llega a ocurrir algo algún incidente no nos ha ocurrido hasta el momento pero si llega a ocurrir algo y el cliente nos avisa y sabes que esta parte que me vieron le paso esto la traerá para acá y si corresponde cobra garantía porque todos nuestros servicios y trabajos que realizamos acá van con garantía pero también nos protege a nosotros en caso de que seis meses después un año después un cliente diga oye sabes que el trabajo que me hicieron quedó mal porque se rompió la empaquetadura la tapa del estator por ejemplo y nosotros revisamos la orden y nunca vimos nosotros el estator pues entonces no corresponde garantía entonces es una protección para ambas partes claro Omar y que tipo de servicio y que tipo de marcas ven ustedes? nosotros somos un taller multimarca vemos absolutamente todas las marcas contamos con escáner para ver una amplia gama de motocicletas se nos quedan algunas afuera por tema de conector sobre todo BMW igual nos podemos conectar a BMW pero ellos siempre son más especiales en sus conexiones pero no tenemos ningún problema con KTM ni con Kawasaki ni con Honda ni con Yamaha para conectarnos y verles todos sus sistemas oye esa es la gran pregunta pero KTM siempre se dice que es una moto complicada porque tiene mucha electrónica y todo el tema ustedes tienen el equipo para ver cualquier KTM? claro en el fondo contamos con un escáner multimarca también que nos permite ingresar al sistema KTM sin problema de hecho el maestro del escáner está allá es el que se conecta e investiga y nos ayuda a todo eso y ahí vamos a entrevistar al maestro del escáner KTM que de hecho tiene una KTM también claro claro eso tanto como él mismo tiene una KTM se ha informado mucho al respecto ha estudiado y también por las KTM que han llegado al taller histórico familiar porque claro nosotros estamos aquí en Limache desde febrero de este año 2023 instalados acá pero venimos de una familia de mecánicos de moto que comenzó en 1948 con mi abuelo en Valparaíso y de ahí en adelante ha sido toda una historia familiar de mecánicos de moto y nos hemos siempre estado dedicando a eso ¿y cómo llegan a Limache? ¿qué te inspira? vivimos en Limache hace 10 años nos aburrimos de viajar a Valparaíso consultamos con mi papá que es el actual dueño de López Motos en Valparaíso y dijo que sí nosotros podríamos estar capacitados para hacer algunos arreglos acá no, 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 no es en Valparaíso no, no, no es en Valparaíso es en Juana Ross con Independencia detrás del congreso es un taller que cualquier motoquero antiguo lo va a conocer es un taller de gama alta que ve todo tipo de motos, todo tipo de cilindraje y hace también todo tipo de arreglos y servicios de hecho nosotros contamos, o sea, trabajamos junto con mi papá para todo lo que es de alta complejidad por ejemplo, ahí en el taller de mi papá enderezamos horquillas de moto cuando tenemos que hacer rectificaciones o soldaduras especiales vamos allá y trabajamos con los proveedores que mi papá tiene en ese caso en Limache, claro, vivimos hace 10 años aquí instalamos un local acá pero no tenemos la confianza de los maestros que necesitamos para hacer esos trabajos de alta complejidad que sí tenemos con la gente de Valparaíso, por la historia por ejemplo, alguien que quiere hacer un proyecto, quiere restaurar una moto antigua puede venir con usted y usted de repente la manda para eso o no? sí, sí, mira, proyectos de restauración no hacemos tanto ni modificaciones porque esos trabajos requieren mucho tiempo mucha inversión de tiempo más que nada entonces, difícil poder trabajar y dedicarse en ello y poder cobrar y vivir de eso hoy en día acá en Chile sí quizá en Estados Unidos podría ser claro pero mi papá ha hecho unos proyectos de restauración impresionantes, muy buenos ya ha resucitado motos del año 50 que estaban quemadas y no tenían absolutamente nada y las ha vendido como nuevas prácticamente hay unos registros por ahí fotográficos que son súper interesantes pero ustedes son M-Motos aquí en Limache nosotros somos M-Motos aquí en Limache decidimos hacer nuestra propia reputación ya bueno seguimos con el legado de todas maneras familiar se ha visto que tienen buenos comentarios por ejemplo en el Instagram, también en Google de hecho uno busca la página de M-Motos por eso llegué, porque siempre me pierdo con la dirección y tienen buenos comentarios en Google tratamos de hacer las cosas bien entendemos que hoy en día el servicio al cliente es una prioridad para entregar un confort al cliente que llega acá y para tener un buen servicio al cliente es necesario ser transparente hoy en día, abierto, estar disponible a recibir críticas no es como el maestro antiguo que oiga y esto que este que no, usted no me diga nada porque usted no sabe nada eso hoy en día ya no existe las personas hoy en día están muy informadas pueden acceder a la información en internet entonces hoy en día uno no saca nada con esconder la información hoy en día uno tiene que ser transparente, abierto y uno finalmente está cobrando por el servicio que está dando por el tiempo que la persona no quiere dedicar, no puede o no quiere dedicar a su moto porque hoy en día cualquiera puede arreglar una motocicleta con YouTube sí, pero yo traté de hablarla con YouTube y mira quedé con una tremenda pregunta claro, hay detalles que la experiencia va dando también entonces en el fondo eso, uno está aquí para poder darle seguridad a las personas por eso es un taller abierto, las personas pueden estar aquí con nosotros mientras hacemos el servicio le vamos explicando lo que estamos haciendo no tenemos ningún temor de lo que hacemos acá por el fondo de hecho las herramientas las tratamos de mantener siempre ordenadas el taller siempre limpio para también dar una buena imagen al respecto de lo que esta empresa como M Motos quiere reflejar hacia afuera Omar, aparte de taller vi que ustedes de repente venden motos motos eléctricas y todo eso, cuéntame un poco de eso ¿Qué marca están trabajando ustedes? Mira, actualmente estamos trabajando con un proveedor que tiene hartas marcas desde Honda, Yamaha, Suzuki y también KTM y también estamos trabajando con marcas chinas como las Voye también trabajamos con las marcas indias que es TBS que es una marca que a nivel mundial TBS es súper fuerte, en la India, en Colombia anda bien pero acá es una marca que no se conoce mucho TBS claro TBS está ingresando a Chile pero pareciera ser una buena marca falta hacer las pruebas obviamente de campo y por precio también está incluso por precio andan muy bien porque Voyage sí, porque Voyage ya está dentro ya tiene su reputación a los repartidores les gusta mucho son motos bien carne pero las Voyage de repuestos accesibles también así que TBS viene a competir directamente con Voyage pero parecieron ser buenas nosotros hemos vendido algunas unidades acá y no han tenido ningún problema han salido bastante bien y también estamos trabajando con un proveedor que es Movie que son uno de los principales vendedores de motos eléctricas en Chile importan diseñan e importan la moto eléctrica más grande que hay en Chile también que es con un motor de 6000 watts directo a la rueda sin transmisión por lo tanto libre de pérdidas mecánicas que la tenemos en exhibición ahí en este minuto ahora vamos a conversar con Marcos de M-Moto que él ve lo que es el escáner y todo ese tema así que nos va a contar un poquito su experiencia Hola Marcos, ¿cómo estáis? Bueno, yo soy Marcos aquí llevamos con mi hermano bastante tiempo ¿Omar es tu hermano? Sí, Omar es mi hermano, es un negocio familiar llevamos bastante tiempo viendo motos aquí en Limache, como dijo mi hermano claro empezamos en febrero pero tenemos una amplia experiencia en cuanto a motos más que nada como mecánica general digamos mi familia tiene una amplia experiencia durante muchos años pero como sabemos ahora las motos han ido modernizándose han ido avanzando en cuanto a tecnología, en cuanto a electrónica y eso es algo en lo que yo me he ido capacitando de a poquito he ido aprendiendo, he ido buscando información, he aprendido mucho y gracias a eso he podido especializarme digamos un poco más el tema de escáner, el tema de borrado de código, de interpretar los códigos porque a veces el escáner no te dice cuál es la falla en sí sino que te tira un código, eso hay que interpretarlo entonces, bueno los escáner tienen a veces normalmente el escáner te dice cuál es el error, cuál es la falla por ejemplo sonda lambda, sensor de calentamiento de oxígeno, etc. etc. pero a veces el escáner no hace eso, a veces te tira el código y uno tiene que interpretarlo entonces, gracias a la experiencia que hemos adquirido en cuanto a escáner con el escáner multimarca que tenemos también hemos logrado solucionar todos los problemas que se nos han presentado hasta el momento entonces es algo bastante bueno, satisfactorio también por parte de nosotros de poder solucionar los problemas de nuestros clientes y es algo que nos llena en realidad pues nuestro objetivo es que nuestros clientes se vayan contentos del taller sepan que han tenido un buen servicio, se sientan bien atendidos y eso, se vayan contentos en nuestro taller y en cuanto a las mantenciones, qué productos ustedes usan veo que tienen hipo... claro, nuestra idea es siempre usar lo mejor nosotros hemos trabajado... ¿Puedes mostrar un poco...? claro, nosotros siempre hemos trabajado con Castrol es una marca muy buena hemos hecho muchas pruebas de campo con Castrol y da muy buenos resultados es la marca que siempre hemos trabajado un día llegaron la gente de Hipone a ofrecernos el aceite habíamos escuchado muy buenos comentarios de Hipone y decidimos probarlo y la verdad es que ha salido muy bueno muy muy bueno hemos probado en motos grandes, en motos chicas ahora contamos con el aceite semisintético que este es el R4000RS que este en cuanto a sintético es superior o sea, semisintético perdón es superior a Castrol ¿ya? ¿por qué te lo digo? porque aquí atrás está en las especificaciones aquí es la especificación API SM ¿ya? la letra M es la... es como la certificación que tiene mientras más avanzada la letra es mejor entonces en este caso el aceite semisintético y Hipone por certificación es mejor que el aceite de Castrol semisintético ¿cómo funciona por ejemplo? yo estoy hablando tanto de KTM porque yo vine con una KTM y sé que hay mucha gente de KTM que están siempre preguntando en los foros y qué aceite le he hecho y qué es mejor y dónde voy y todo el tema eh... la marca recomienda Motorex claro entre Motorex y he visto también que hay otros que dicen échale Castrol échale un montón de marcas Liquiboli ¿cuál recomendarías tú para las KTM estas motos chicas que uno tiene 200, 250, 390? mira... yo creo que lo importante es... bueno... siempre seguir las... las viscosidades que recomienda el fabricante y... que sea un aceite de renombre o sea un aceite bueno eh... en caso personal nunca he probado Motorex siempre he trabajado con Castrol de hecho a mi moto... yo le echo Castrol eh... pero es una diferencia mínima en cuanto a la viscosidad en realidad no... no hace tanta la diferencia eh... claro Castrol en mi moto ha funcionado súper bien entonces... yo a todos los que quieran quizá usar otro aceite que no sea Motorex porque Motorex también tiene un precio bastante elevado en cuanto a Castrol yo le recomendaría a todos usar Castrol porque es un aceite que funciona muy bien yo ya... la... mi moto la tengo hace eh... 15.000 kilómetros eh... le hago el cambio cada 5.000 y ningún problema un problema tu hermano nos hablaba del orden del taller ¿no? ¿podrías mostrar un poquito cómo estaban organizados? qué se yo claro si... mira en realidad ahora está un poquito desordenado porque estábamos trabajando nos pillaste justo trabajando pero nuestra política es eh... como decía mi hermano siempre mantener ordenado siempre mantener lo más ordenado posible ya... eh... cuando nosotros hacemos un trabajo eh... apenas terminamos el trabajo aunque venga otra Motorex entrando nosotros ordenamos entramos en la otra moto y ahí recién volvemos a sacar la herramienta entonces eso nos permite mantener un orden tanto visual como también saber dónde están todas las cosas eh... eso también nos da más velocidad a la hora de trabajar porque... si sabemos dónde está la herramienta y no tenemos que andar buscando entre un desorden es mucho más rápido entonces eso nos permite eh... tener un taller ordenado ser más rápido y también es más vistoso para el cliente ver que... si... tenemos así ordenado y el otro día me fijé que tienen llave de todo que tienen todo o sea... a veces hay talleres que no tienen esas cosas si... si... en realidad eso garantiza un servicio eh... superior al... al general digamos porque... claro... hay muchos talleres a veces... talleres que... ni siquiera tienen un local establecido eh... ese es otro... plus que tenemos que tenemos un lugar establecido en que... si llegara a pasar cualquier cosa vamos a estar aquí vamos a responder y no tenemos ningún problema con eso ahí están las motos que están trabajando los chiquillos una KTM RC 390 y... una Kawasaki este es una... 636 es una Ninja ZX-6R aquí está Marco trabajando en una Kawasaki Z... Z... ZX-6R la X6R tetracilíndrica la... la va a echar a andar para que podamos escuchar como suena esta moto suena esta moto en realidad estuvo abandonada 5 años churras 5 años abandonada y logramos rescatarla así que... ahora vamos a echar a andar miren cómo suena miren cómo suena esta moto 5 años... 5 años estuvo parada ahí... suena impecable... no... 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 está muy bonita esta moto... ¿qué año es esta? esta... no sé qué año es... ¿qué año es esta moto? 2012 2012 ya... o sea... tiene ya 11 años y la moto está... pero... parece impecable dentro de todo para el año que tiene ¿qué es la RC390? RC390 ¿a esta qué le pasó? tiene una mantención ya... tiene una mantención solamente eh... una moto que viene andando eh... pero con algunos problemas de sensores que hay que cambiar el cliente trajo un sensor el equivocado porque... él necesitaba cambiar un sensor de posición ya... de posición de cambios ya... pero le vendieron un sensor de ABS así que... no sé qué habrá pasado ahí... ¿y dónde se lo vendieron ERS? ah... no sé... no sé... ¿le dijo a ti? ya... no sé... eh... así que tenemos que buscar el sensor de posición de cambio para cambiárselo mientras le hacemos la mantención periódica en este caso del cliente de legión donde se ve desde el cuerpo de aceleración una limpieza completa del sistema de inducción de aire el correcto funcionamiento de los inyectores y después ya en el exterior un aprete general revisión de los ejes de ruedas frenos delanteros y traseros estado de ríos de frenos y funcionamiento general de la moto incluimos a veces el escáner eh... con la mantención periódica ya superamos la mayoría de las mantenciones que las marcas le hacen en sus... en sus concesionarios ya... tenemos una versión barata que es la mantención express que es para las personas de segura pero sin gastar mucho ya... la mantención ahí va el cambio de aceite revisión de frenos y una aprete general revisión del estado de la batería para que las personas de segura un tiempo más y he visto en instagram que hay una mantención que desarman la moto completa seguro la mantención full ya es una... es una opción nueva que quisimos implantar es algo que no se venía haciendo en mi familia pero decidimos hacerlo justamente para llegar a más personas para que... hay gente que le gusta cuidar mucho su moto y hay gente que desgasta harto las motos y es necesario a veces revisar cosas un poco más profundas como de repente los ejes del basculante o los ejes que van en los mismos amortiguadores traseros también revisamos la horquilla delantera en ese caso y ahí ya... en el fondo lo único que queda armado es el chasis principal con el motor puesto todo lo demás se separa hasta el juego de dirección las torretas de dirección la horquilla los frenos se desarman completamente esa la mantención full que nos está tomando hoy en día entre 2 y 3 días hacerla pero hay que desarmar una moto y armarla bien y lubricada y todo limpio y todo bien revisado aquí está el taller de M motos ubicado en calle Condel 436 Limache como se dieron cuenta los chicos son súper súper buena onda así que les recomiendo que vengan al final la moto quedó súper bien ven que ahí abajo era todo el aceite que había botado había botado mucho mucho aceite pero ahora la anduve un par de kilómetros me fui a dar una vuelta al mueve y la moto está impecable súper bueno el trabajo y los precios súper buenos también así que les recomiendo M motos súper súper bueno y y y y